Estudias, acabo que el tiempo vuela Pedro se fue para el norte y cruzó para otro lado Dijo a su novia Leticia, ahí te lo dejo encargado Y al transcurso de los años, Pablo se hizo licenciado Pedro, qué gusto de verte, supe que eras licenciado No sé cómo agradecerte, cómo me agradezcas, hermano Quiero decirte una cosa, habla que estoy escuchando Conocerás a mi esposa, es lo que estoy esperando Esta es mi esposa Leticia, creo que ya nos conocemos Se te borró la sonrisa Es que maldito recuerdo Vas a quedarte en la casa Eso yo nunca podría Pedro, qué es lo que te pasa Es que lloró de alegría No es que Pablo fuera malo O que no supo apreciar El sacrificio de hermano Que Pedro supo brindar De Leticia mejor diablo Ella sí se portó mal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!